La hemos cagado al máximo Como ya sabéis en el vídeo anterior fuimos a la base del calvo y del enano Y nos llevamos al enano metido en el maletero para después cogerlo y tirarlo a la piscina ¿Y cuál es el problema? Pues... Resulta que este enano sí sabía nadar Se hizo el ahogado para salvarse Para cuando nosotros nos fuéramos salir del agua e irse a casa Este enano es imparable No se puede hacer nada contra él ¡Maldito enano! Eh, 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 eh Me acaban de enviar un mensaje, bro ¿Qué? Es un vídeo, es un vídeo A ver Bueno, bueno, bueno Eh, quietecito, quietecito Hola, Arda Mira, a ver, para que estés tranquilito Te he sacado a tus niños a que respiren un poco de aire fresco Para que veas que no soy tan malo No puede ser, no puede ser Están en el maldito bosque secuestrados ¿Qué hacemos, qué hacemos? No lo sé, bro, no lo sé ¿Tú crees que yo tengo la solución? Pues yo tampoco tengo la solución No tengo ni idea, tío, pensar Vamos a mover un poco, vamos a moverte No me toques, tío Es para pensar si es un tonto, haz tres ¿Tú te has visto la cara de tonto a lo que quieres? ¿Qué? ¿Qué? Tenemos que hacer algo urgentemente Contra el maldito enano, no puede ser Ya, ya, ya lo sabemos que tenemos que hacer algo Pues vas, haz algo Haz tú algo también Eh, eh, chicos ¿De Valeria? También nos acaba de enviar un vídeo Hola, hola Mi harta Mira que te tengo la gota A la tercera ¿Sabes contarnos? Para que veas que soy bueno Ay, ya la tengo en otro sitio Más cómodo, más fresco Pues está haciendo mucho calor ¿Verdad, mi reina? ¿Estás bien? Dí que sí Vale Jejejeje Ay, qué bonita Ella Rápidamente nos dimos cuenta Que pelear no era la solución Así que empezamos a hacer las cosas bien Como un equipo A ver, sabemos que los niños Cada uno están secuestrados En un lugar diferente Por lo cual No sé qué hacer Yo tampoco sé qué hacer Tranquilos, chicos Porque la mente femenina Está activa para pensar Bueno, yo pensé... ¡Piensa! Vale, no me chillen ¡Piensa! ¡Yo no te estoy chillando! ¡Piensa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me chillen! ¡Cállate! A ver, Natalia ¿Qué propones? Yo propongo que al ser un enano No es tan tan rápido como nosotros Yo creo que tenemos que pensar como un enano ¿Cómo pensaría un enano? ¿Pero qué tiene que ver que nosotros nos amos enanos? Que puede estar en cualquier sitio, Natalia Exacto En cualquier sitio donde a él le parezca de su tamaño ¡Eh! ¡Mensaje, bro! ¡Qué pesado! ¡Otro mensaje, bro! ¡En lo próximo! ¡Una paloma mensajera! Vale, vamos a poner el audio Nos vemos esta noche en el castillo ¡Guau! Vayamos al castillo y hablamos con ellos ¡Es una trapa! Mi instinto de mujer dice que es una trapa No vayáis Mentira Voy yo por mí, vamos ¡Venga! ¡Pillo de enano! 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 ¿Qué va a pasar? Tenemos que recuperar a los brillos Lo único es beber, Max Justo No os olvidéis que la máxima agenda ya está disponible en absolutamente todas las librerías Estamos top super en Amazon También traeis packs exclusivos de la vuelta al colenar Tamodada.com en la primera línea de descripción Aprovechar las mochilas y los derechos Que quedan muy pocos Ahora sí Veo, chicos Que vamos a por el calvo Y a por el enano Así que fuimos directamente a la base Y ahí encontramos al enano Acabamos de llegar a la maldita base Del maldito calvo y del maldito enano ¡Vamos a reventar a ese enano! ¡Quiero reventarlo, hostia! ¡Le voy a pegar un puñetazo que flipas! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Ahí está, vengan! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo vienen mis amigos? ¡Lo estaba esperando! ¡Lo voy a guiar! ¿Qué nos vas a guiar a dónde? A hacer unas pequeñas pruebas ¡Mira, eres un cabrón es lo que eres, payaso! Pero sí, sin agresividad, ¿vale? Porque si no, llamo a mis colegas Sí, pues nosotros también tenemos colegas Yo tengo más Que tienes más de que venga, que venga entonces a por mí si hace falta Vamos a hacer las cosas en paz Vale, vale, chicos Vamos a calmarnos y vamos a hacerle caso a este maldito enano por una vez Síganme y nos voy a guiar Esto puede ser una trampa Yo creo que es una trampa Escúchame, vamos a tranquilizarnos Es un maldito enano Vale, vale, vamos a hacer una prueba Vamos a jugar tres en raya ¿Tres en raya? Si me ganáis, le diré dónde está uno de los primeros chicos Tenéis que elegir uno de ustedes para que juegue ¿Solo uno? Piénsenlo bien a quién van a escoger Porque si perdéis, que no, les voy a decir dónde está Rápido, 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 rápido Solo podemos elegir a uno de nosotros tres para hacer el maldito tres en raya ¿Qué le dijimos? Sí, pero escúchame, esto es absurdo, tío ¿Cómo que elegís en raya? Pues no lo sé, Guille Y es un poco raro que haga el tres en raya Para darnos a un niño Es muy fácil, es muy fácil ganar Si quiere jugar a esto seguro que ha practicado un montonazo Ahí está la cosa y nos ha dicho así Si no ganamos, no nos dice dónde está el primero, ¿sabéis? Vale, pues ¿quién lo hace, tío? A ver, yo sé que sé jugar muy bien Yo creo que Natalia no debería de hacerlo No, a mí de eso se me da muy bien, yo jugaba mucho de pequeño ¿Por qué? No sé, Natalia, porque siempre te pones nerviosa en las situaciones más tensas Pero, 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 pero se le ponen una cruz a un arito A ver, lo siento, Natalia, pero creo que tú no vas a poder hacerlo Lo siento Anda ya Porque tenemos que estar a la altura Oye, ven, rápido, tenemos que salvar a los niños ¿A ti se te va bien o no? A ver, sí, yo soy bastante listo A ver, yo también soy bastante listo Venga, piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Guillebe, te va a tocar luchar contra el enano Vale Espero que lo hagas, Guillebe Confía en mí, confía en mí, tío Gente, confía en mí Si ya no quiero... Eso, eso ¡Vamos! ¡Vamos, Guillebe! ¡Vamos a por el enano! ¡Vamos a por el enano! ¡Vamos! ¡Vamos! Enano, hemos elegido a Guillebe ¿Qué, chaval? ¿Tienes miedo o qué? No, 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 yo no tengo miedo Vale, y escucha, ¿de qué fray quieres para perder? No, eso te iba a decir yo ¿Cuál quieres tú para perder? Tengo rojo y azul Guille, coge el rojo máximo Quiero el rojo máximo, House, y de sangre Porque te voy a reventar la cabeza Ay, ay, vamos, Guille, vamos, Guille Vamos, vamos Dame el maldito rojo Sabes que con el rojo vas a perder, ¿no? ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos! Que comience el fuego ¡Que comience el fuego! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos! 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 ¡No! Y eso yo, ¿vale? Bueno, me gusta darte ventaja para que pierdas A ver, ¿sabes qué? Voy a escoger la cruz ¿Por qué es lo que te voy a hacer? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, pero no, no, Guille! ¡Me tengo en el medio! ¡No, no, no, no! ¡Me tengo en el medio! Es lo que ya lo ha liado Aquí nos confía en México ¡Maldito enano! ¡Has cogido el medio! Piensa bien Vale, perfecto, perfecto, Guille, bien Bomba, bomba, es buena ¿Ahora qué, eh, maldito enano? ¿Qué vas a hacer? Tiene todas las probabilidades de ganar el enano Vale, vale, perfecto, está tapando justamente, Guille, bien, 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 Guille Vale, vale, vale A tapado también lo suyo Y ya estaba ahí Va a dar un empate ¡Empate, empate, 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 empate! La primera ronda ¡Empate! A si lo hagas, pequeño, grande, igual vas a perder Perfecto, 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 bien, 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 bien ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tienes! ¡Payaso! ¡¿Qué es un payaso?! ¡¿Qué es un payaso?! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Enano tonto! ¡Enano tonto! ¡Vamos, enano! ¡Dame un niño! ¿Dónde está el primero, enano, eh? ¿Dónde está el primero? Porque voy a coger tu maldito amigo. Vale, vale, vale. Con calma, con calma. Hemos dicho que las cosas le vamos a hacer pacíficamente. Me has ganado porque me distraíste. Ahora el calvo me mandará un mensaje. ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿Ya te ha llegado el mensaje? Nos acaba de enviar una ubicación, hermano. Una ubicación. ¿Y ahí hay un niño? ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Va, chicos, vamos! Ahí está el niño. Dibújelo tranquilamente. Nos subimos al coche y nos dirigimos rápidamente hacia el puente del calvo otra vez. Nuestra reacción fue una auténtica locura. Porque Unai no estaba donde nosotros pensábamos. Vale, Guille, tenemos que ir súper rápido, ¿eh? No nos podemos rendir, ¿eh? Ya, ya lo sé que tenemos que ir rápido, tío, pero da un poco de miedo ir solo. Vale, la cosa es la siguiente. Si nos ven que estamos cagados, vamos mal. Si este sitio ya es chungo y Unai es el primero, imagínate con Valeria y Abril. La verdad que sí. He escuchado una cosa. Tú te piensas que yo venía aquí y voy a estar cagado. Yo venía aquí a reventar cabezas, tío. Pues vente, 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 vente. Vale, el caso es que el lugar es justamente este. Ya, si de noche ya parecía raro, imaginaros ahora. Esto es enorme, tío. No voy a poder pasar con esto. A ver, a ver, qué locura, qué locura. Tío, 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 que está caído, que está semi-caído. Sí, sí, está semi-caído. Mira, 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 es justamente eso, eso es. Escúchame, es que se ha medio caído, tío. O sea, mirad, fijaros que aquí hay justamente agua y se ha medio caído. O sea, mirad, este es el túnel. Ay, esto en verdad es que es súper profundo, eh. ¿Qué hacemos, Guille? Dándote un chapuzón, si te parece. Pues, irnos de aquí, tío, no hay nada. Unai. Es que no logro ver lo que hay ahí, pero es que hay un túnel infinito. Ya, tío, pero es que aquí no puede estar, bro. ¿Cómo que no puede estar? Es perfecto, tío, es un túnel. Sí, pero huele muy mal, tío. No se puede vivir aquí. Por eso a Calvo le gusta que las cosas huelan mal. Ya, ya lo sé, vale. No, 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 no. No puede ser. No puede ser. Unai. ¿Quién estás ahí o lo están por otra piedra? Ven aquí, hostia. Hola. Guille, Guille, ven. Cuidado. No te muevan más que los piedras. Calvo, 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 escúchame. No hagas nada, Unai, eh. Que no te acerques, te estoy diciendo. Calvo, que lo sueltes, tío, es un maldito niño. No le hagas caso, no le hagas caso. No lo sueltes. Está más suelto, ¿no? Cállate la boca, Irano. Mételo, métele, métele, métele un puñetazo, métele un puñetazo, métele un puñetazo. Maldito, maldito Calvo, maldito Calvo, maldito Calvo. En la Calva, en la Calva, en la Calva. En la Calva. Venga, ahora huye. Corre, corre, metete ahí, metete ahí, metete ahí. ¿Estás bien, Unai? ¿Estás bien? Vale, ¿podemos ir aquí ya, por favor, e irnos? ¿Se pasa algo en el tobillo? No, lo que me duele mucho es como, no puedo respirar bien, me ha apretado mucho el Calvo. ¿Tú crees que esta es la guarida 100%? Sí, que esta es la guarida de... Te lo he dicho, hermano, te lo he dicho, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Vale, escucha la cosa, cogemos, nos vamos y nos tranquilizamos. Vale, escúchame, ¿no? Se llevan ahora mismo a casa y vamos al castillo a por el segundo minijuego. La segunda prueba que hicimos era de adivinar banderas contra el enano y era muy bueno. Bueno, veo que habéis recuperado una ahí, pero bueno, tranquilos, que os quedan unos cuantos para recuperar. Ahora vamos a jugar al juego de las banderas. ¿Juego de las banderas? ¿Qué es eso? Sí, porque me, pues me estudia unas cuantas banderitas así con vídeos. ¡No me fastidies que vamos a estudiar adivinar la bandera! ¡Ay, yo soy súper bueno en eso, tío! Pues yo soy malísima. ¿Te has memorizado bien las panteras? 100%, las tengo todas aquí en la cabeza, así que... Empezamos a poner banderas, venga. 3, 2, 1, ya. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Eso existe? Pues la bandera. ¿Qué es eso? A mí me suena. ¿Qué es eso? O Zimbabue o el Congo. Escúchame, es una bandera africana. Hombre, ¿de dónde la voy a poner fácil? Pues una bandera. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es la del Rey León? Estúpida, ¿qué haces? ¿Qué es esa bandera, tío? ¿Tú te la sabes? Sí, la verdad es que ahora mismo la tengo ya en la punta de la lengua para soltarla, pero... Bueno, bueno, se acaba el tiempo, se acabó. ¿Se acabó el tiempo? Se acabó. ¿No lo han adivinado? ¿Me han dicho una palabra? No, no, no han dicho nada. Hermanito, ¿qué bandera es esa? La bandera que tenemos aquí es la de Angola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú estás loco o qué, tío? ¿Qué es eso? Bueno, son banderas, estamos jugando a un juego y elijo las reglas. La real, what the fuck. La bandera de Angola. ¿Quién sabe eso? Nadie. Segunda bandera. ¡Argentina! No, vale. Ahí, ahí. No me llaman tontos y todo lo que tú quieras. Bien, hermanito, bien. Eres rápido, eres rápido. Eres rápido. Ahí me gusta. Tú no eres alto. ¡No te estás dando un maldito calvo! No, estoy haciendo trampa, tío. Culpa tuya, Arsa. ¿Culpa mía? Sí. Venga, cállate, Natalia, cállate, cállate. Tú no has hecho nada por un año. Vale, vale. Vamos. 2-0. Siguiente bandera. Brasil, Brasil. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Armala, toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! Ha sido muy rápido, si no ha dado tiempo a ver yo el color. Vamos a ganar este maldito reto. Vale. Siguiente bandera. ¡La de Indonesia! ¡Eso es lo de Indonesia! ¡Indonesia! ¿Qué es eso? ¡Indonesia! ¿Qué es eso? Pero no que te sabía la bandera. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Ahora qué? No te había memorizado. No me has estudiado. No me has perdido, pero estamos a nada. ¡Indonesia! ¡Calvo! ¡Indonesia! ¡Dónde están los monos! ¡Inútil! ¡Que eso es inútil! A ver. Espero que esta vez sí. La sepas. Ya está. Tú tranquilo. ¡Bandera! Rayo de sol. ¡Macedonia! 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 Es un rayo de sol, ¿no? ¿Eso es Macedonia? Sí. ¡Es Macedonia! A ver, estamos hablando de bandera, no de frutas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¿Dónde la has puesto? ¡Esto es un sol! De verdad, no sé si darte el sombrero para que pienses. ¿Por qué? Porque veo que no piensas. Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está la maldita persona, Calvo? ¿Dónde está la maldita persona? Tranquilos. ¿Dónde está la maldita segunda persona? Tranquilo. ¿Qué? ¿Está bien tan juntos todos? ¿A ver? Estáis mirando. A ver sí. Mirad, el gorrito. ¿Veis el gorrito? No veis nada, no. No. Agua así. Tiro pa'arriba. Maldito calvo, asqueroso Maldito calvo, feo Vamos, corre Guille A ver, a ver ¿Dónde está? Aquí en medio metro mío, tío Adiós, chicos Maldito calvo, corre, corre ¿Dónde está el maldito calvo, tío? Pues es que no hay nada Es que no hay nada De verdad, de verdad, tío Me cago en la maldita leche Bro, me acabo de llevar a otra ubicación Natalia, me acabo de llegar a otra ubicación Está otra vez en unas vías de tren ¿Otra vez? Otra vez, hermano ¡Dios! A ver, chicos Vámonos para allá urgentemente Y posiblemente ahí pase algo De lo cual no queremos Fuimos directamente hacia aquel sitio Sin tener ni idea de dónde estábamos yendo Pero yo y Guillebeth teníamos sospechas Esta carretea me suena un montonazo Si estamos yendo al sitio que yo creo que estamos yendo Va a ser una locura No me fastidies, no No me fastidies No me fastidies Es el maldito mismo túnel que el del calvo Vale, escucha, no sé a qué te has equivocado de ubicación Ni sentido del calvo Me voy a equivocarme, Guillebeth Es este maldito túnel y ya está Ya, pero es que la última vez me pegó una paliza aquí el calvo Si acordáis, la última vez que venimos justamente de este sitio Fue a las 3 de la mañana Y hubo un enfrentamiento entre Guille y el calvo Y en ese enfrentamiento Guille la verdad es que salió bastante, pero que bastante herido Yo aquí no me quiero meter Es un sitio donde tenemos sonido y está todo oscuro Escúchame, está aquí Valeria Así que tenemos que recuperarla sí o sí ¿O no, tío? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Pues entrando fácilmente No, 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 no Porque a lo mejor es una trampa, tío No es la primera vez que nos hace una trampa Es muy pesado, tío Es un cagado tan fuerte que estás No, no es cagado Pero es que, tío, siempre quieres entrar a todos sitios y investigar primero Es que la última vez que vinimos ya tuvimos problemas Escúchame, acabamos de recuperar a una en un túnel Y Valeria está en otro túnel ¿Cuál es el problema? ¿Qué es la cosa que no ves? Pues que a lo mejor es una trampa, tío Y nos ataca el maldito enano Siempre estáis con la excusa de las trampas cuando estáis cagados Por favor, acompáñame, tío, ya está Dios mío, qué pesados, tío Qué pesados, tío Qué pesados Joder, tío Aparte vuelve a hacer una peste increíble, tío Qué maldito asco Aquí hay ratas, cucarachas y de todo Mira, 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 mira 100%, 100%, 100%, 100%, 100% Para, para, ¿dónde vas? Para A ver, es un túnel pequeño, pero ahí hay un túnel gigantesco, hermano Ahí hay un túnel gigantesco, tío Vale, pues tan chulo que eres, métete aquí dentro ¿Pero cómo voy a meter yo aquí dentro? Si no equipo, pero es que es súper largo, o sea, no veo ni el final Seguro es que va a estar aquí Porque yo creo que nos han traído aquí para distraernos y que se lleven a la niña por otro lado Escucháis, escucho un motor de agua Sí, 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 es como un motor de agua, ¿no? No sé, a lo mejor es que el enano vive aquí y tiene electricidad también Tío, está cayendo agua de ahí Qué susto ¿Ha venido del final? Mira, ha venido del final, pero es que no veo a nadie Ya lo sé, tío, no se ve nada, tío Hermano, qué locura, no estoy viendo absolutamente nada, bro ¿Enano? Escúchame, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¡Ey, no! No me lo creo ¡Que hago la leche! No me lo creo ¿Cómo ha llegado más rápido que nosotros? No lo sé No sé, pues, ¿por qué ese enano? Que no, que es porque tiene todo lo de encima traído aquí ¿Qué? Váyate, no cuentes nada ¡Ey, maldito cerdo, suéltala! Escúchame, enano, nosotros hemos batido tu reto Así que suéltala, por favor, cumple con tu palabra No sé, no sé Cumple con tu maldita palabra Devuélvenos a Valeria Es que lo veo muy fácil Devuélvenos a Valeria Corre, 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 corre ¡Corre a la que es! Corre, Valeria, ¿estás bien? 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 ¡Corre! Vamos, corre Valeria está fatal, bro Estoy reventado, tío, pesa un montón de enano Venga, vámonos Ahora sí que sí Era la hora de jugar Último reto para recuperar a Abril ¿Estáis listos? Tan más que preparados Que algo asqueroso ¿Veis las dos ventanas que hay allá arriba? Correcto Pues esas ventanas valen dos puntitos Dos puntos Porque están muy arriba Y hay que darle muy fuerte Sí Eso aquí lleve seguro que se le da bien Vale Aunque lo tonto que es Aún por no tanto Luego tenemos las dos ventanas de abajo Que solamente valen un punto Un punto Un puntito Y el equipo que más puntos haga Gana, ¿no? Correcto Os recuerdo que si falláis No hay punto Sí, sí, lo sabemos Maldito calvo Tú tranquilo Y es un solo tiro Una oportunidad Nos parece bien Mi turno ¡No! ¡Qué llemeta has pasado! ¡Me cago de leche! Mi turno ¡Ay, qué pringao! ¡Me he matado! ¡Qué pringao! ¡Eres un pringao, calvo! Vamos, Natalia, vamos Vale, vale, yo eso Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Vamos! Vale Pero me toca tirar a mí Espera, vamos, eh Por favor, que la falle Que la falle, que la falle, que la falle Que la falle ¡No! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Me le doy! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde van? ¿Dónde se van? ¿Dónde se me están yendo, bro? ¡Vente! ¡Me cago en el mal! ¡Corre, Natalia, vamos! ¿Dónde están, bro? ¿Dónde están, bro? ¿Dónde están? ¿Dónde están, bro? ¿Dónde están? ¿Dónde están, bro? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me jodas ¡No me jodas! Te se han pirado ¡Ey! ¡Pero qué salido, pero qué salido! ¡Ey! 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 ¡Se pararon, separaron! No puede ser, no puede ser ¿Dónde estáis? Hemos un perdido, chicos Jolín, 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 jolín Esto está a punto de derrumbarse Mirad, mirad, mirad Vale, real que creo que se han ido por este tuave No puede ser No puede ser, mirad Chavales, creo que he encontrado por donde se han ido Chicos, chicos, venir, venir, venir Rápido, 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 venir, venir Venir, 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 rápido, venir, rápido ¿Qué? Vente, 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 chicos Mirad lo que acabo de encontrar Esto es una locura, es una locura, es una locura Sí, sí, mirad No, no, es que yo creo que este es el túnel Que hace que conecte con todos los túneles De la playa y de los trenes Es que es una locura, chicos Locura Si llegamos a 50.000 likes, os prometo Que nos metemos en ese túnel Vámonos, a ver si van a hacer algo a los niños No, 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 ahora vamos a entrar aquí Sí, sí, vamos a entrar, Natalia, vamos a entrar ahí Vamos a entrar, sí, sí, 100% Sí, yo entro, yo entro Yo también entro, yo también entro Yo también entro ¡Suéltame, tío! ¿Por qué? ¡Vámonos! Que a lo mejor el Escalvo y el Renato han ido otra vez a por una y por Valeria ¿Qué es lo que no entiendes? Hostias Es que podría ser perfectamente, bro Vámonos, vámonos Ya nos meteremos, ya nos meteremos Ya nos meteremos Yo quería entrar ahora, tío Vámonos Máximos 4, a veces las cosas no son tan fáciles como parecen No sé lo que pasará con Abril Quédalos hasta el final del vídeo Pobre Abril, tío ¡Pobre Abril! Tío, es que siempre se tiene que quedar alguno por el camino ¿Por qué tiene que ser ella con la más buena? No podía ser todo más fácil, tío Me cago en la maldita leche, tío ¡Ah! Tío, qué maldito asco me dan estos dos, tío No me lo creo, tío Otra vez Otra vez el maldito calvo Estoy cansado de recibir sus mensajes, tío ¿Qué dice? ¿A quién te tiró el móvil? Ya no le contestes más ¡Qué pesado! ¿Qué dice? ¿Le contesto o no? ¡No! ¡Que no! Esta es una ubicación ¿Que vengamos a esa ubicación? Otra trampa, otra trampa ¿Creéis que ahí está Abril? ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! Por favor, en las pelis de miedo lo habéis visto ¡Que pelis de miedo! Esta es la vida real, Natalia ¿Y la ubicación? Pero la ubicación está a dos horas en contra A ver, a mí me da igual hacerlas por Abril ¿Sabes? Llegaríamos de noche Entonces tendríamos un gran peli ¿Y cómo sabemos que va a estar ahí Abril? Bueno, pues si no vamos, seguro que no va a estar Ahí está la cosa, chavales Ahora se viene lo más interesante del vídeo hoy Vámonos a dónde sé dónde La ubicación está en medio de un maldito bosque Es súper raro Así que chicos Vamos Estoy viendo algo Miren, miren, miren Es como una especifica ¿Qué es eso? 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 Ahora para la derecha Para la derecha, Guille No me lo creo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Bro, 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 bro Esto es una locura, ¿eh? ¡Hola! ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡Es gigante, bro! ¡Es gigantesco! ¡Es gigantesco! ¡Es gigante! ¡Hostias! ¡Hola! ¡Buah! Chicos, 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 chicos Es un edificio abandonado Pero gigantesco, gigantesco, ¿eh? Pues, ¿qué haces? ¿O nos vamos, no? No, aparca y vamos dentro ¿Qué dices? Aparca y vamos dentro Venga, aparca Aparca ¡Dios, Dios, 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 Dios! Es que sigue por ahí una locura, ¿eh? Esto me está poniendo nervioso, ¿eh? Chavales, venid, venid, venid Correr, correr Venid, 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 venid Esto es una locura, bro Pero es una locura a nivel monumental, chaval Bro, bro, aquí puede haber gente y de todo, tío Buah, es que esto está destruido, ¿eh? Está todo destruido Buah, esto es una locura, ¿eh? Pero es una locura, una locura Vale, mirad, aquí hay un caminito Ahí yo diré de bajar, ¿no? Es verdad A ver, es que o bajamos por aquí o es que no bajamos ¿Hola? Bajamos por ahí, ¿cómo? No te van a contestar Pues, tío Estoy escuchando pasos Estoy escuchando como pasos ahí ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Abril! ¡Es abril, es abril, es abril! Bro, vamos, 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 vamos ¡Chiquen y se abren! ¡Sobre gusto a mi video y todo lo tenéis en la primera línea de la descripción en piramide.tv ¡Me vais a flipar! ¡Ir corriendo! ¡Sobre gusto a mi video y todo lo tenéis en la primera línea de la descripción en piramide.tv